Comenzamos esta grabación, miren se nos cruzó la pindy que es Eduardo, comenzamos esta grabación siendo la 18 con 4 minutos y hoy día es 14 de marzo del año 2014, aquí está mi hermanita y mi hijita que la tenemos en el samba porque es el pozo solda, ya, está bien ella pero esas soldas tienen que colocárselas acá, y está con una de sus hijas, la Elba Adriana, y acá el hermano Eduardo, y acá está mi cuñado Ángel Mesa que es el esposo de mi hermana Evita, estamos dejando esta grabación, como recuerdan está mi viejita, vamos, diga mi mamita, ya, ahí está mi mamá y con alguna golosina, estamos esperando su atención, vamos a dejar este recuerdo hasta aquí nomás, para que luego nos subamos a Youtube y lo pueda disfrutar la familia. ¡Gracias!